Tenemos el resumen de la sexta fecha de la Liga Tucumana de Fútbol. Arrancamos con la victoria de Esportivo. Guzmán Sobrionena con Quijas por 2 a 1. Montiglio para con Quijas. Pero en el segundo tiempo van a llegar los goles del Juliano a través de Walter Perea. Y de Isa. Victoria de Esportivo entonces en Hierro a Buenas por 2 a 1. Perdió Central Norte otra vez como local. El Cuervo comenzó ganando con este gol de Álvaro Jiménez. Pero Santa Ana se lo va a dar vuelta y va a terminar imponiéndose por 2 a 1. Con los goles de Leo Pérez y de Carabajal en la última jugada del partido. Seguimos. Amalia y Villamitre igualaron 1 a 1. Más Mood para el conjunto tafiseño. Llegará el gol del empate para Amalia a través de Juan Paz. Más partidos de la Liga Tucumana. Victoria de Bella Vista en el Clásico Zonal. Le ganó 3 a 0 en Leales a San Fernando con 3 goles de Miguel Guzmán. Ahí están las conquistas del gaucho que volvió a ganar después de varias fechas. 3 a 0. Partido que lamentablemente fue suspendido en los últimos minutos por agresión a un juez de línea. Otro empate en 1. El de San Antonio ante Concepción Fútbol Club. Cristian Díaz para el Cuervo del Sur. Berrondo. Para San Antonio de Ranchillos. Otro empate en 1. San Pablo con New Yorko. Antonio Ibáñez para el Paulitano. Daniel López de cabeza. El empate para los Monterizos. Seguimos. ¿Cómo salió este partido? También 1 a 1. San Martín con Unión del Norte. Mariano Lobo. Para el equipo de la Ciudadela. Llegará el gol de Leonardo Pérez. Para Unión del Norte. Aprovechando la mala salida del arquero Jaime. Volvió a ganar San Jorge en Santa Ana. El expreso derrotó a San Lorenzo 3 a 1. Martínez Llanos marcó el primero. Torres. Va a anotar el segundo. Aquí está el descuento para San Lorenzo a través de Díaz. Con ese cabezazo. Y finalmente Riva de Neira. Pondrá las cifras definitivas a este nuevo triunfo de San Jorge. Que mañana estará jugando con Esportivo. Un partido pendiente. En el sur clásico. Victoria de San Ramón en Río Seco. Sobre la Providencia por 2 a 0. Valdés y Ledesma marcaron los goles. Para el conjunto de Villa Quinteros. Estamos viendo la fecha número 6 de la Liga Tucumana. Nos vamos al sur. Nos vamos a Concepción. Donde Cruz Alta ganó su primer partido del torneo. Derrotó al Deportivo Llorens por 2 a 1. Ahí están los goles de Manuera y de Medina. Para el equipo de José Luis Acosta. El descuento de Sarmiento para el Deportivo Llorens. Que perdió el invicto jugando como local. Finalmente. Esportivo Trinidad y Graneros empataron 1 a 1. Masmuth marcó el gol para Esportivo Trinidad. Y Galván. El empate para el equipo de Graneros. Los goles de la Liga. En esta sexta jornada del campeonato de primera división. Beringa. ¡Gracias! Beringa. ¡Gracias!